... ... ... ... Bueno, acá estamos en la calle Gaboto, al 3000, nuevamente otro acto de robo y vandalismo, se metieron adentro a un ... ... Son hechos delictivos ya, otro hecho de robo, ayer robaron a la carnicería a las 12 del mediodía Ahí estoy, ahí estoy llegando La calle está inminada Sí, no se puede, no se puede Había una criatura de por medio, se metieron adentro del domicilio con armas Esto ya no tiene límite Vamos a pedir a las autoridades Vamos a pedir a las autoridades que nos manden un destacamento móvil más patrullas que acá en la calle Gaboto Sí, con la nena, nosotros que todos salimos locos, que es una cosa de locos Pero que le pase algo a mí, pero que le pase algo a mi hijo No, no, yo no Yo no lo puedo aceptar yo Y lo peor que es gente que se metió acá en la zona con las motos Pero dos por día, dos robos por día Sí, es que estaba en una moto Dos motos Cuatro personas Era una cosa de locos ¿Esta, mi chavo, te parece que tienen que agarrarlo solo cuatro personas a ese muchacho? Que lo agarren de cada lado de la ventanilla Y uno con un mamacín Eh, ella y soy Vos fijate al extremo Eh, en ningún momento se sintió que gatilló o algo, ¿no? No, nada, nada, nada Le apuntaba, no lo sé Apunté y se metió en el domicilio Sí, sí Nada más Aparte la criatura, ¿a la criatura no la apuntó? No No se vio No, no, no A mí me agarró el pánico cuando lo veo al nene que venía caminando para acá Y él entraba con el tip Eh, nada, nada Voy a imaginar Aparte estarle relatando al 9.11 y llegar media hora después Claro Esa es la bronca que me dio Que podría haber ocurrido una desgracia Le describí todo y llamó a la otra señora de nuevo a los 15 minutos porque no venía Podría haber ocurrido una desgracia Sí, ese también A la madre le robaron la moto un sábado a la vecina de acá el martes Pero en la puerta de mi casa le pusieron el arma en el pecho Salgo yo, me apuntaron a mí Estamos hablando de la calle Gaboto ¿Qué hora eran las 6 de la tarde? Gaboto de 3.000 No, estamos totalmente agradecidos ¿Vos sabés qué siento? A mi hija Siento un grito y digo Un gato le dije yo todavía No, era la hija de ella Las criaturas de esa hora no pueden estar en la calle Están todas asustadas La piba salió con el medio en bicicleta Porque ahora te roban en bicicleta Ajá Bueno, el día anterior siento al medio día a la una de la tarde Un grito Pero, ¿cómo te da un...? A la una de la tarde Yo estaba en el pasillo Salgo y le había robado la mochila a una piba La gente está indignada Eh, no podés salir ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 9, ni a la media Y le digan a la tarde, a las 9, ni a las 9, ni a las 8 Bueno, vamos a tratar de pedir destacamento móvil nuevamente Y más patrullaje No, pero ahí también No te amo Yo ya estoy cansada Es como dice No, no, yo te...